Hace más de 24 horas, 24 horas que la carretera nacional Victoria-Monterrey permanece bloqueada, bloqueada por decenas de presuntos ciudadanos de varias comunidades de Tamaulipas que exigen la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada, detenido ayer, como le informamos en Nuevo León, señalado de homicidio calificado. Hace una década, este grupo se conformó como autodefensa en contra del grupo de los Zetas. Meses después, se habría corrompido estableciendo vínculos con el cártel del Golfo. Hoy sus seguidores amenazan con levantarse en armas. Aquí le hemos documentado como decenas de pobladores del ejido de Buenavista están sitiados. No pueden ustedes imaginarse qué cantidad de balas caen aquí. Esta mañana, ante uno de los peores ataques que han sufrido los pobladores, transmitieron en vivo. Estamos del 7 de septiembre. Está la columna armada de Octavio Leal Moncada, otra vez disparándole contra el ejido de Buenavista. Padecen hambre y enfermedades ante la imposibilidad de ingresar o salir de la zona. Estamos comiendo nada más lo que hay aquí, algunos nopales, nada más cocidos, sin sal. Asesinatos, balaceras, desbojo de tierras y amenazas. Es el escenario que hemos reportado aquí durante más de tres años sobre la realidad que viven los habitantes del ejido de Buenavista en Hidalgo, Tamaulipas. La comunidad está sitiada por la columna armada, una organización conformada hace más de una década, presuntamente como un grupo de autodefensas que pretendía hacer frente a los Zetas. Sin embargo, pocos meses pasaron antes de que se convirtiera en un brazo armado más del cártel del Golfo. Finalmente ayer, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, uno de sus líderes, Octavio Leal Moncada, alias El Tarzano, el profe, por el probable delito de homicidio calificado, hecho que desató una serie de bloqueos desde anoche en la carretera que va de Ciudad Victoria a Monterrey. Se trata de un contingente de al menos 250 personas, algunas de ellas armadas, que exigen la liberación de Leal Moncada asegurando que se trata de un preso político. Me han fabricado un delito, lo acaban de sonar a Reino. Y así lo hicieron. Miembros de la columna, también conocida como Brigada Cívica Pedro J. Méndez, agredieron a ciudadanos y periodistas que intentaron documentar los hechos. Están bloqueando precisamente el paso, nos vamos a tener que ir, hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Vámonos, 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 vámonos. Y aquí estamos viendo cómo, cómo están avanzando. La violencia ejercida hoy es el reminiscente de las amenazas realizadas por el profe el mes pasado. Cuando advirtió a los ciudadanos de Buenavista que quien no votara por Morena, sería castigado. Que nadie se quede sin votar. Al que traicionen en los municipios donde nosotros tenemos presencia, alcanzará al que sea, porque las deudas de sangre se cobran con sangre. Pese a los esfuerzos y promesas de las autoridades, hoy el ejido Buenavista sigue bajo un asedio criminal constante. La zona ha sido abandonada por decenas de familias y aquellos que pudieron escapar esperan que la detención de Moncada le dé un giro a la situación. Con la esperanza de pronto paguen todo lo que han hecho con cada familia que hay en regada, en cada estado del país, o fueran despojados de sus tierras, de sus casas, de sus pertenencias. Con información de Jorge Martínez y Jael Hirata para Azucena a las 10, Daniel Jasso. Gracias a los periodistas fue que nuestra causa se conoció. Periodistas como Azucena Oresti, Vanessa Hopp, Jael Hirata, siempre estuvieron preocupados por llegar al fondo de la verdad. Muchos años de denunciar la situación que se vivió, que se vive en esta zona de Tamaulipas, como en muchas otras zonas de la república que están tomadas por grupos que se dicen, como en este caso, autodefensas. Ya vimos las agresiones, están los videos. Aún así, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas dice que no, que ellos no tienen reportes de agresiones hacia la población. Ahí están los videos, se los podemos hacer llegar. Sabemos quiénes son las personas que fueron agredidas y que prácticamente fueron expulsadas de este bloqueo, que continúa a las 10 de la noche con 7 minutos. No ha habido una sola autoridad, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, que salga a decir qué es lo que está sucediendo, que salga a informar si hay un diálogo con los manifestantes para lograr que se levante el bloqueo. Se han limitado a ejercer funciones de tránsito. Porque en un comunicado se informó que desde anoche, como ya lo sabemos, se instalaron cinco puntos en los municipios de Güemes, Padilla y Villagrán para orientar a los automovilistas que no quedaron atrapados en el bloqueo, que continúa de forma intermitente. Es función básicamente de tránsito la que han asumido las autoridades. Buscamos a todas. Ninguna responde. Y mientras tanto, los automovilistas, traileros y mucha gente está siendo afectada por esta situación. No hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de negociación.